Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Como muchos de vosotros ya sabréis, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió al mundo la pasada semana con una orden ejecutiva que, entre otras cosas, mencionaba que era de vital importancia la realización de un plan que sería, bueno, pues para proteger a la nación de un eventual fenómeno espacial que pudiese dañar la infraestructura de la energía eléctrica de todo Estados Unidos. Obama hablaba de un más que posible incidente similar al que ocurrió, pues, en lo que sería el verano del año 1859, el evento Carrington, que es de lo que vamos a hablar en este videoprograma. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a las 11 horas y 18 minutos del 28 de agosto del año 1859. Y nos vamos al Sol, ni más ni menos, que lo tenemos aquí detrás. El Sol comienza a comportarse de una manera extrañísima y lo va a hacer durante cuatro días. Ahora nos tenemos que ir hacia Inglaterra, pasamos del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, y nos vamos con un hombre que se llama Richard Carrington, que resulta que, bueno, pues es un fabricante de cerveza, tiene 33 años, y está acudiendo rápidamente hacia su observatorio heliosférico porque ha visto que hay algún tipo de variación en la luminiscencia del Sol. Él es un hombre que estudia lo que sería la luz del astro rey y sabe que está pasando algo. Así que, nada, pues se va para allá y allí, en su pequeño visor que tiene para observar las manchas solares, le encanta estudiar el Sol, es su pequeño hobby, pues resulta que comienza a observar que hay dos manchas solares de 28 centímetros, lo que serían 11 pulgadas. Él tiene ahí el papelillo, se encuentra ahí dibujándolo, ahí con su telescopio apuntando al Sol, en el papelillo, es como, pues podríamos decir, como una diapositiva que está reflejando lo que hay en el Sol, lo está dibujando, y resulta que, de repente, aparece un haz de luz blanca inmensa justo en medio de un nuevo grupo de manchas. Era eso que había pasado en el Sol que habíamos dicho anteriormente. Claro, este hombre se queda muy impresionado, baja toda mecha para tener un testigo de lo que estaba viendo, y al volver a los cinco minutos se encuentra que los puntos comienzan a contarse hasta volverse poco a poco más pequeñitos y posteriormente desaparecer. Esto no había pasado nunca. Al menos, desde que tenemos registros, Carrington no lo había visto nunca, y bueno, pues nuestro Sol no se había comportado así desde el año 775 después de Cristo. Mientras que eso ocurre, el magnetómetro del Observatorio de Londres se pone a girar como si no hubiera un mañana. Es una aguja que pende de un hilo de seda y se pone ahí a dar vueltas a toda mecha, y es una aguja que está midiendo la electricidad del aire, el magnetismo de lo que sería la atmósfera, y claro, ahí tenemos que observar a los científicos del Observatorio de Kew, que comienzan a observar cómo esa atmósfera que está en Inglaterra, cómo esa aguja comienza a girar. Es que la atmósfera nunca había estado tan cargada. ¿Por qué sería? Estaba ocurriendo algo insólito. Una supertormenta solar nos estaba dando, y nos estaba dando, pero bien. A la Tierra estaba llegando una inmensa cantidad, una ingente cantidad de plasma del Sol, una eyección de masa coronaria inmensa de la que no podíamos escapar. Esto se le llama CME. El tamaño de la eyección es inmenso, y la dirección es irrevocablemente la Tierra. El Sol nos está enchufando y está haciéndolo de forma increíble. En el Sol se siguen viendo dos inmensas manchas, poco después, en su superficie, y otra vez ese inmenso destello. Y hay un problema bastante grande, porque desde varios observatorios del mundo se ven varias bolas de fuego recorriendo la distancia entre el Sol y la Tierra. Son miles de millones de toneladas de partículas cargadas, y vienen hacia aquí. Las tormentas solares aparecen cuando partículas cargadas del Sol normalmente electrones interaccionan con el plasma medio del astro rey, y bueno, pues la reconexión magnética del plasma provoca una aceleración de las partículas de plasma que la saca directamente desde allí hacia cualquier dirección. La saca en cualquier dirección determinada, y si estamos en medio, pues resulta que aparecen las preciosas auroras boreales. Las que llegaron en ese momento, en ese 1859, durante esos cuatro días que duró el evento Carrington hasta el 2 de septiembre, las que llegaron al campo magnético de la Tierra en ese momento tenían una potencia ni más ni menos que de 10.000 millones de bombas atómicas. No os digo nada y os lo digo todo. 10.000 millones de bombas atómicas. Los científicos se quedaron impresionados, ya que las chamaradas de las tormentas solares pues suelen tardar varios días en llegar, pero éstas lo hicieron en nada más que 17 horas. Venían rapidísimo. Los pájaros se desorientaron y comenzaron a cantar por la noche de pronto. Y es que la noche se convirtió en día en un escenario prácticamente de apocalipsis bíblico. Los trabajadores de las minas de oro de las montañas rocosas en los Estados Unidos se despiertan en plena noche y desayunan de madrugada pensando que ya llega su turno. En Londres, al igual que ocurrió en el evento de Tunguska, se puede leer el periódico a las 4 de la mañana. Luz. Luz que avanza con preciosos y extraños colores. Un ambiente cargadísimo, eléctrico. Las auroras de color verde y púrpura invaden el mundo en un precioso escenario casi lírico. Precioso, por supuesto, porque no dependían de la electricidad. Las auroras, esas auroras que tanto nos gusta ver, avanzan y se dejan ver desde el África subsahariana hasta las Islas Canarias. Pasan por España. Incluso el periódico La España le dedica un curioso artículo que es una auténtica curiosidad dentro de lo que es la prensa española en su primera edición. Y esas auroras se ven en Senegal, en Mauritania, en Monrovia, en Liberia y también en México, desde Talpico hasta Monterrey. Allí se ven auroras espectaculares. También en Cuba, en Hawái, en Estados Unidos, en Florida, en Canadá, en Ecuador, en Colombia. Los telégrafos de todo el mundo se vienen abajo intermitentemente y los operadores que van a repararlos sufren severas descargas eléctricas al contacto con los condensadores y las baterías de las estaciones. ¿Qué estaba pasando? Algunos operadores incluso encienden los telégrafos sin que las baterías estén conectadas. Así de cargado estaba el ambiente. La atmósfera está en ese momento llena de gas electrificado y las partículas subatómicas y las juntas de platino de los telégrafos comienzan en algunos lugares a hacer una reacción y el platino comienza a fundirse. Las luces que se producen al contacto de las partículas cargadas del Sol con la magnetosfera terrestre son tan impresionantes, esas luces, que se ven como gigantescas nubes de colores que se mueven en el cielo con un aspecto tan singular como bonito y sobre todo tan desconcertante como inesperado. Nadie sabía lo que estaba pasando. Durante el evento Carrington la gente estuvo expectante ante lo que podía pasar y desde sus casas y sus calles con pequeños prismáticos casi de tecnología steampunk, que por cierto me encanta, esa tecnología del siglo XIX, veían sobre todo en las horas de la madrugada, desde las doce de la noche hasta la una de la madrugada, esas auroras, el brillo de las auroras en esas horas era mayor, incluso el brillo era mayor que el de la mismísima luna. Todo el mundo, imaginaoslo, en silencio, viendo aquello en las calzadas y nadie decía nada. Era tan impresionante lo que se estaba viendo en el cielo, silencio y maravilla, maravilla en ese tiempo, por supuesto, hoy caos total. Para que nos hagamos a la idea, en diciembre del año 2005 los rayos X de otra tormenta solar, de la que por cierto no dijeron absolutamente nada las autoridades, interrumpieron las comunicaciones vía satélite de todo el planeta durante 10 minutos y bueno, pues esto afectó a todas las señales de GPS de todos los aviones y de todos los barcos. Esto no ocurrió en todos los países del mundo, pero ocurrió. Esto podría parecer poco, pero según comentó Luis J. Lancerotti, miembro distinguido del personal técnico de los laboratorios Bell, pues en esos 10 minutos todos los vuelos comerciales afectados por ese clima espacial del que habla Obama y del que fue afectado en ese momento, pues tuvo problemas de posicionamiento. Lo que, bueno, pues imaginémonos que si les llega a pillar a la hora de aterrizar o a la hora de despegar, pues habría sido un auténtico problema. Esto, como decía, lo del año 2005, al igual que lo del año 2012, fue ocultado a la opinión pública, bueno, pues como comentaba en el anterior videoprograma. Pero bueno, vamos a volver al año 1859, lejos de lo que serían esos problemas de GPS, que si nos llega a dar ahora mismo lo del evento Carrington, sin ninguna duda ocurriría que sería un auténtico problema para el tema de los aviones, así de primeras. Bueno, ya luego comentamos lo que pasaría a nivel de industria y de todo. Pero bueno, vamos al año 1859 y es que mientras que todo eso ocurría de las auroras, comienzan a producirse extraños fenómenos eléctricos. En Pittsburgh, un operador de telégrafos llamado E.W. Kulgan descubre que los cables de su puesto de teleoperadores comienzan a derretirse directamente y empiezan a salir literalmente líneas de fuego de esos cables. Hay personas que comienzan a sentir en su oficina brutales dolores de cabeza. Nadie sabía lo que estaba pasando. Había un ambiente con muchísima energía de radiación. Pero es que en Washington, otro operador de telégrafos se electrocuta después de que una de esas líneas de fuego que salía de los cables le dé directamente en todo el camocho, le da en la cabeza. El fenómeno de los arcos de fuego se reportó sobre todo en Estados Unidos, podemos entender que es el sitio donde más telégrafos había y también quemaba fajos enteros de papeles que había en esas oficinas. Algo que podemos entender casi de película, casi en plan poltergeist. En la mañana del 2 de septiembre, ya hemos dicho que duró esto cuatro días, en Boston, los operadores de la compañía americana de telégrafos, que usan químicos en algunos momentos para imprimir algunos de sus papeles y de sus informes, reportan que los componentes químicos comienzan a hacer reacciones químicas y que, bueno, pues comienzan a saltar por los aires junto con los papeles que se queman. Papeles ardiendo y saltando. Una escena que de verdad es que es increíble, ¿no? Todas las retransmisiones en ese momento fallan a nivel mundial ese día, pero mientras hay fallos resulta que hay otros lugares en donde los telégrafos funcionan mejor. Los telégrafos, por ejemplo, de Boston conectan con Portland mejor sin baterías que con ellas. Los telégrafos funcionaban allí mejor con la energía de las auroras boreales que con las baterías normales. Un fenómeno inaudito. Aún así, se siguen reportando dolores de cabeza por todo Estados Unidos. Y luego, por supuesto, está el factor religioso, el social. Y es que no fueron pocos los que reportaron, pues claro, de esas auroras boreales rojas que, bueno, pues prácticamente que había llegado el apocalipsis, ¿no? En Carolina del Sur, ese color rojo de las auroras boreales se reflejó en las aguas de la isla de Saliván. Y hubo personas que pensaron que poco menos que, pues efectivamente, los pasajes de la Biblia que hablaban de que los cielos se tornarían rojos, pues había llegado. Estamos hablando de, quizá, de esa parte de ese Estados Unidos, la parte arraigada de los Estados Unidos de Biblia y fusil. Bueno, en esa parte del país se cierran las ventanas de las casas, inquietud, miradas de soslayo ante la inminencia de ese apocalipsis tremendo que llega y que, por supuesto, para ellos traerá a las huestes del mismísimo Belzebú, a los marcos de las puertas de sus cocinas. Bueno, para ellos había que estar, por supuesto, preparados. Pero, bueno, todo esto parece que se controla y no va a más. Los telégrafos finalmente llegan a, bueno, pues a volver a funcionar bien otra vez, se arreglan y parece que ese evento Carrington no va a más. Pero, claro, la tecnología de aquel entonces no incluye muchas cosas que ahora sí tenemos. ¿Qué pasaría a día de hoy? En junio del año 2013, investigadores del Joint London and Atmospheric Research de los Estados Unidos calcularon, y esto lo he comentado en anteriores programas, que sólo en un día las pérdidas serían de entre 0,6 y 2,6 trillones de millones de dólares. Veinte veces peor que lo que ocurrió, o las pérdidas que ocasionaron, pues lo que sería, bueno, lo que ocurrió en el evento del huracán Catrina. ¿Somos dependientes de la electricidad? En el siglo XIX no lo eran, pero ahora sí lo somos. Si esto nos pasase, los apagones en la mitad de los Estados Unidos, por ejemplo, a los pocos minutos serían inmediatos. Sería más que difícil restituir los más de 350 transformadores gigantes de este país. Una restitución que podría durar muchos años, meses quizá, pero en principio muchos años. Una tormenta como la del evento Carrington podría inutilizar todos los transformadores del mundo. Sería esto, por supuesto, un problema para los países pobres, ¿no? Pero, bueno, tenemos que entender que quizá en algunos países habría transformadores de reserva, pero no en todos los países. Aquí se quedarían millones y millones y millones de personas, más allá de lo que es este mundo lleno de pobreza y decadencia, esa pobreza creada por los bancos de nuestros países, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestros países, si me estáis viendo, pues habría millones de personas y usuarios sin luz, sin agua potable, o con agua potable infectada por la bacteria E. coli, porque se habría mezclado posiblemente con aguas fecales. Por supuesto, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin servicio telefónico, sin internet, sin alimentos a los pocos meses o las pocas semanas, sin medicamentos, algo que sería muy, muy, muy importante. Os lo digo, vamos, a nivel personal. Y claro, todo esto sería muy, muy, muy peligroso, porque no habría actividad industrial, no habría posibilidad de seguir creando todo esto, ¿no? Ese sería el principal problema, la falta de preparación que ocasionaría la falta de industrialización, ¿no? La prevalecencia de nuestra civilización. Y claro, todo esto, bueno, pues, ¿cómo podemos preverlo, no? Vamos a ver, el origen viene de las manchas solares y el tema, por supuesto, está siendo muy discutido a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Mausumi Dikpati, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos, que lleva ya más de 10 años alertando de que el siguiente ciclo de manchas en el sol será entre un 30 y un 50% más fuerte de lo que a día de hoy, pues, se ha visto en ciclos anteriores. Esto podría posibilitar la existencia de una posible supertormenta solar que podría darnos o no podría darnos. No existe un 12% a día de hoy, como he comentado anteriormente en los próximos 6 años, de que esto se dé. Pero, además, es que existe otro señor que se llama John Kepenman del Storm Analysis Consultants, que es un reconocido experto en el estudio de las catástrofes a nivel mundial, que ha comentado que realmente nuestra civilización está jugando a la ruleta rusa con el sol. Bueno, para terminar, todo esto, que es un programa entre fascinante y preocupante, entre bonito y tremendo, pues, quería comentaros una pequeña anécdota y es que a mí todo esto me pilló esto, bueno, todo esto, el evento Carrington, en fin, no habíamos nacido ninguno de nosotros, ¿no? Pero, esto de las tormentas solares, a mí me... Yo tengo una anécdota que es curiosa porque es que estaba en la última fuerte, la del año 2012, estaba en Inglaterra, en Stonehenge, viendo el tema de los círculos de las cosechas. Estaba viendo uno allí que era fascinante, ¿no? Y lo cierto es que había alguno de estos círculos que ya mencionaban con una geometría dificilísima que el doctor Horace R. Drew habría conseguido decodificar exponiendo que la información venía directamente relacionada con la actividad solar. Y bueno, pues yo estaba por allí, ¿no? Iba por los campos de trigo allí, pasando horas y horas, observando las plantas, investigando todo en un viaje fascinante, con la avioneta que estuve ahí, pues, sobrevolando todo aquello. Bueno, pues lo que me pasó fue que yo llegaba por las noches y estaba quemado. Tenía la espalda totalmente quemada, ¿no? Y bueno, pues cuando volví a Madrid, volví con la espalda, con un aspecto, pues, malísimo, ¿no? Estaba hecho una piltraza y era esto. Bueno, pues, mi espalda estaba hecha, pues, hecha una pena y tenía un aspecto tremenda y absolutamente infame. Así os lo digo. Mi espalda era infamísima. Y era porque me había quemado y yo lo pensaba y decía, joder, pero, joder, ¿cómo es posible que me hubiese yo quemado en Inglaterra, ¿no? Y es que resulta que se estaban dando tormentas solares. Y en Stonehenge, no sé por qué, pero me estaba dando a mí, pues, de lleno. No sé, fue una curiosidad. Pero bueno, yo quería explicaros esto, más allá de que volviera frito y sofrito de ese viaje, ¿no? Yo espero que esto no nos dé, que no vuelva a ocurrir el tema del evento Carrington, ¿no? Y bueno, quería compartirlo con vosotros un poco para completar lo que sería la información de los otros dos programas que he hecho sobre este tema, ¿no? Seguiremos estudiando el tema de las tormentas solares y nada, bueno, pues, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y nada, pues, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.